Manuel Pérez Coca, director general de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ahora sí, cuéntenos qué ha hecho usted para abogar por la transparencia en su institución. Hola, buenos días. Primero quería agradecerle al comisionado que haya contado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para estas ocho píldoras a compartir con el resto de compañeros. Quería agradecérselo a él y a todo el equipo. Bueno, lo primero…, o sea, la primera herramienta fundamental en este tema de la transparencia es ser muy pesado. Esa es la herramienta fundamental. El nivel de pesado al principio tiene que ser brutal y va bajando conforme avanza el tiempo y se va integrando la cultura de la transparencia en los procesos administrativos. Pero quien me diga que no tiene…, que hay alguien que lidera el proceso, sea un servicio, sea una dirección general, sea un área y que no…, bueno, lo comentaba la compañera de Las Palmas, que haga de martillo pilón, ese es el primer paso fundamental y la primera herramienta que es necesaria. Es decir, hay que tener a alguien que lidere el proceso y que, en cierta manera, tenga cierto peso en la organización para poder tomar decisiones y tener capacidad de reclamar esa información. Eso es fundamental. Ese nivel, conforme avanza el tiempo…, nosotros empezamos con un cinco, el año anterior tuvimos un nueve y este año hemos tenido una nota superior, mi nivel de pesada y el de mis compañeros ha bajado considerablemente. Nosotros este año, pues lo digo así, se nos saltaron las lágrimas cuando proactivamente los servicios nos enviaban cosas a publicar en el portal. Cuando llega ese momento dice que ha merecido la pena. Luego, otro tema que para nosotros ha sido fundamental es un equipo web. Desgraciadamente, aquí se valora la transparencia activa, la tecnología forma parte de esa evaluación y yo creo que es muy importante tener un equipo interno o externo en función de la dimensión de la entidad, pero hay que tener un equipo web que dé soporte al resto del servicio. En nuestro caso lo hacemos todo con personal interno, pero entiendo que habrá otras entidades que necesiten de un apoyo externo. Pero un equipo web es fundamental. También es muy importante la comunicación y la formación. Nosotros enviamos muchos correos masivos a la organización informando de lo que es la transparencia, de lo que es la evaluación, del fin que se persigue, del granito de arena que cada servicio aporta cuando envía esa información. Eso es muy importante. Muchas reuniones, mucho correo corporativo, cuando sale la evaluación comunicarlo a los empleados, dándole las gracias por la colaboración, en fin. Esa parte es muy importante. No solo dar las gracias, también a veces hay que re-reclamar la información. Hay que tener a alguien que re-reclame la información. Luego, otro tema muy importante es no hacerle a la gente sentir que trabaja dos veces por la transparencia, aunque realmente es así. A lo mejor trabajan dos veces, pero no hay que transmitirle esa sensación. Entonces, ese área o ese servicio que lidere el proceso tiene que facilitarle el máximo la vida a los servicios que generan la información. Aunque realmente sí que a veces se trabaja dos veces, pero hay que transmitirle la sensación de que estamos detrás y de que eso no es así. Y poco más. Ese es el secreto para nosotros. Ok. Pues muchísimas gracias.